¡Ay, vayas, vayas! Estoy sintiendo una muerte extraña Sonrisa con la tuya diferente ¡Aquí a ti no puedo bailar aquí! ¡Aquí a ti no me engaña! ¡Ságanme, te desahogo de baña! 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 ¡Cuándo sube mi música, que está! ¡Súper buena la gente dice que vale la pena! ¡Tiene el chanduí, rom, tabaco! ¡Habres, cuido todo y lleno, calzado! ¡Gracias, te desahogo de baña! ¡ hour! ¡Wow! y su vela 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 mohn y su vela No quita loca, cualquiera le puede tocar Por lo que se te va Son tiempos difíciles, difíciles Pero no voy a parar, no bloqueas Por lo que se te va Agua, mi leva, mi Agua, mi leva Por lo que se te va Agua, mi leva, mi Agua, mi leva Por lo que se te va ¡Fanato! 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 Este es la tierra de sabor Aprende todo Para escuelita ¡Fuea!